Música ¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Espada VG de Loki Y chicos, hoy es el día Hoy vais a ver a esos líderes de gimnasio, a esos Pokétubers Que os van a flipar A mi me encantan, espero que os molen los diseños Creo que están chulos Algunos han quedado mejor que otros, la verdad Pero bueno, yo creo que os van a molar Me pongo los cascos y let's freaking go Vamos para allá Hola señor, eres eco, si soy yo, ¿qué pasa? Te informo de que todos los aspirantes deben lucir en el uniforme reglamentario Hombre, sí, hombre Qué menos, qué menos que ir vestidos Como hay que ir a estas ceremonias, chicos Con este traje horroroso Que es verdaderamente feo Pero bueno, es lo que hay Ahí vamos con nuestro número 23 Favorito y que no pienso cambiar Por nada, claro que sí Y creo que después de esto Sí, es ahora mismo, ¿no? Vale, ya está, ya está, ya está Chicos, se viene Se viene ¡Vámonos la música! ¡Claro que sí! ¡Pam, pam! Bueno, la música de este juego De las pocas cosas que... Bueno, a ver, de las pocas De las pocas cosas buenas O muy buenas que tiene este juego Son la música, es brutal Soy Masuda ¿Qué pasa, Masuda? Presidente de la Liga Pokémon Ha llegado el momento De empezar La batalla Sé que la espera ha sido larga Pero es un placer anunciar Que ha llegado a su fin Es hora de inaugurar el evento más emblemático De Galar ¿Cómo se llamaba esto exactamente? El desafío de los gimnasios Eso, eso Eso quería decir yo, hermanos Reunir las medallas Las ocho medallas De los ocho líderes de gimnasio ¡Vamos allá! Os voy a presentar Vais a verlos porque están guapardos Bueno, a ver A mí me gustan A vosotros igual no Clasificarse para la Copa de Campeones Donde aguarda el campeón Folagoro ¿Qué pasa, Folagoro? Se viene Se viene Se viene A ver qué tal queda así en visión conjunta Porque yo no lo he visto Yo lo he sido preparando uno a uno Y la pregunta es ¿Cómo quedarán en esta visión Aquí en esta cinemática? Oh, mamá Oh, mamá Oh Yeah Ahí están Dios, qué guapos Bah, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Ahí está todo un experto en Pokémon ServalSanz El hacho aguerrido Ahí está nuestro amigo Serval Amante de Pilbub Pilbub y el proceso Kiriogonal Señorita Huthuth La experta en tatuajes Pokémon Sus mejores momentos No tienen precio Tía Smile El luchador impasible Ahí, oh Grande Tía Smile Es malísimo a la bongas Pero sabe algo de Pokémon Oedipus El amante de los Pokémon Lucha, qué pasa, oedipus A pesar de su apariencia Es bastante fuerte Avocados Nuestra nueva Poketuber Estas avocados A novia tías El semifinalista del Turnilocks En Fidur Un auténtico Grrack Claro que sí Y por último La estrella de los Poketubers El líder entre todos los líderes Samork Grande Salvo una ausencia entre los presidentes Esplayon Que se ha quedado dormido Madre mía Esplayon Te has quedado dormido, hermano Ya veréis a Esplayon Ya le veréis Aquí están Buah 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 Qué chulos, tío Qué chulos Todos están Todos tienen algo, vale Algún detalle Varios detalles De hecho, algunos De esos Poketubers En particular Por ejemplo Cervasat tiene aquí Lo de Hacho Su logo de canal Bueno, muchos tienen aquí Su logo En vez de El símbolo del tipo Porque aquí ya no hay tipo O sea, esto es random Tienen el logo De ese Poketuber Y si no lo tienes Porque no tiene el logo Y entonces les he puesto Otras cosas Y ya está Con eso es suficiente Veréis los detalles Cuando nos enfrentemos A todos y a cada uno, vale Es una pena Que no se puedan ver En detalle ahora mismo Pero bueno Habéis tenido una visión general Hola, Javix ¿Qué pasa, compito? No he pisado la cancha De un estadio Pokémon Ha sido No me salen las palabras El corazón me va a mil por hora Lo sé, chaval Ha sido épico, fantástico Uh, viene Folagoro Diciendo que dejéis un like Lo pone ahí claro Vale Javix Ha llegado el día Que tanto esperabas Bueno Y tú también, Eka Ese Folagoro, tío Es que Folagoro Le conocí un día A Folagoro En... ¿Dónde fue? En la Barcelona Games World De acuerdo Hablé con él Porque yo tenía evento VIP O sea, tenía pase VIP Porque yo presentaba un juego allí Y entonces él también Y entonces nos vimos Y no sé si se acordará de mí No lo creo Pero saludé y hablé con él un poco La verdad que es muy, muy majo Folagoro Es altísimo Folagoro Altísimo es... O sea, pero altísimo de verdad Me saca a mí Yo mido un 80 Pues él me saca como media cabeza Tío, es súper alto Es algo que no te esperas Porque cuando ves a un tío en un vídeo Te lo imaginas un poco como tú Porque claro No le puedes medir Es imposible Pero... Pero sí Me dejó flipado Chicos Podemos irnos A... A la ruta 3 A capturar Pokémon Y a enfrentarnos a Havix Porque hay combate contra Havix Que cuidado Cuidado Primer combate serio, serio Con bastantes Pokémon ya tenemos Así que hay que tener cuidadito Vamos a enfrentarnos a nuestro amigo Havix Quiero usar a todo el mundo Quiero usar a todos los Pokémon Así que let's freaking go Vamos allá, Havix No me falles A ver qué tienes Algo fácil Algo easy, peasy, lemon, squeezy Cuatro Pokémon Sinks Vale, un tipo agua y un tipo eléctrico Esto es malo Malo por Marry Pero no malo por... Por nuestro... Castillo Intimidación Uh ¿Cómo se notan esas habilidades ocultas Que ya empiezan a aparecer? Y que dan bastantes problemas Voy a hacer encanto a Sinks Porque yo creo que ataca por físico Te dará chispa o algo así E Impact Trueno es Slowpoke ¡Livel 16! Está al nivel 16 No me lo puedo creer Impact Trueno Vale, ataca por especial Me cago en San Pito Pato Impact Trueno Buf, buf, buf Nivel 16 ¿Pero por qué tiene ese nivel? ¿Por qué está tan alto? Algo ha ido mal aquí Algo ha ido mal aquí Ese Slowpoke Hay que bajárselo Tenemos que matarlo, chicos Pero sí o sí Ahí va el encanto Bosted No me toques la moral, hermano No me toques la moral No me toques la moral Voy a hacer refuerzo Voy a cambiar a Marley Es que me lo puede matar el Sinks Vamos con Eric Eric aquí tiene bastante Además, bastante que hacer Y voy a intentar meter Antes de que se... Es que no quiero que se duerma, tío Voy a hacer doble cambio, fíjate Metemos a Navo Venga, doble cambio Joder, cómo molan los combates dobles Joder, qué guapos, tío Lo único que es eso Que te puedes dar un mal lead Y tienes muchos, pero muchos problemas Eso es lo difícil de esta serie, chicos Y menos mal que hemos quitado Lo de los 31 IVs Porque, a ver, la serie pierde... Uh, tenía mordisco Tenía mordisco Vale, pero le hemos bajado al ataque Eso es bueno Bosted Qué cerdo Qué asqueroso Qué guarro Qué todo No es tipo psíquico Slowpoke, ¿no? O sí Es tipo agua puro, ¿no? Slowpoke Es que no lo sé, tío Voy a atacar a Sinks Que es el que más problemas me da Porque tengo dos tipo aguas Y mejor que no me toque la moral Voy a hacerle beso dulce Al Slowpoke Está a mucho nivel Vamos a... Carga Uh, se sube el ataque especial Hay que matar a este Pokémon, hermanos A ver, se va a dormir, vale, mi Pokémon Pero es que no puedo evitarlo Habrá que intentar matar a ese Slowpoke Cuanto antes Porque eso de que me estén durmiendo los Pokémon Va a ser un combate largo Pero la... ¡Ahí está! Te golpeate Slowpoke Que te den buena baza Vamos a ver cuánto le quita Bueno Bueno Lo malo es que nos sobamos, tío Lo malo es que nos sobamos Voy a volver a ir con Castillo, venga Y aquí... Beso dulce a este Venga Vamos a jugar, chicos Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Confío En que ese Slowpoke se la pegue Estaría muy bien Tío, es que no sé si es tipo psíquico el Slowpoke Lo voy a mirar Pokétuber mirando Si un Pokémon de primera generación Slowpoke Es que me suena que no lo es Es tipo agua puro, ¿no? A ver Pues no Pues es agua psíquico Soy retrasado, tío Soy retrasado No he visto lo que ha hecho Pero me ha pegado a Nabo, ¿no? Por lo que veo Voy a hacer onda trueno al Slowpoke Porque me está tocando la moral Voy a hacer gota vital Para recuperar vida A ver qué hace Este se confunde Golpéate, ¿no? Se golpea Malicioso, vale Me da igual Aunque tiene mordisco Puf Qué difíciles son los combates dobles, macho Y sobre todo en early game Que no tienes EVs No tienes manera fácil de bajar a los Pokémon Y ese Slowpoke Me toca la moral, ¿eh? Vale Ahora voy a hacerle Otra vez Lo de confundir a ese Slowpoke Quiero que ese Slowpoke ataque lo menos posible Ya no está Bostezo Bostezo Si es que no para Si es que no para este Pokémon Es que no para de dormirme Voy a cambiar otra vez Va, paso, tío Voy a intentar matar a este, fíjate A Sinks Es que madre mía Es que no tengo nada para pegar, hermanos Beso dulce otra vez al Slowpoke Estoy jugando mal, ¿eh? Yo creo Y se desconfunde Mordisco ¡Madre, loco! Cuidado 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 Que me mata Que me mata este Pokémon Y lo confundo Bueno, no está mal eso Beso dulce Confundimos al otro Slowpoke Está esparlizado y confuso Como me pegues y me mates Es que te juro que es para pegarse un tiro Confúndete Golpéate, hermano Golpéate, golpéate, golpéate No bostezo Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Nos dormimos Castillo ya no sirve prácticamente de nada Pero, oye Ha hecho lo suyo Voy a meter a Eric Que es el único que aguanta aquí bien, tío Y voy a seguir con Encanto A Shinks Porque tiene mordisco y pega muy fuerte, tío Es que pega muy fuerte ese Pokémon Siento que este combate se esté alargando tanto Madre de Dios Pero... Ay, golpéate, Shinks Que te den Claro que sí Encanto muy fresco Puede que hagamos, chicos Sesiones de leveleo En directo Pasándonos la ruta, ¿vale? Eso puede que lo hagamos No sería mala idea, de hecho Bostezo Joder, qué pisao Y no se paraliza No se confunde Es impasible este Pokémon Buena baza Me lo tengo que quitar Es tipo psíquico, así que Aquí cambio Voy a meter a Pablo Me la juego, tío Pablo, que pega fuerte Es más el más rápido que ese Shinks No creo que me haga un ataque tipo eléctrico ahora Y aunque lo haga No sé si me he pegado muy fuerte Cuidado que... Bueno, es que tiene ataque especial subido, eh Tiene... Vale, ese gol Madre mía, Shinks Estás más fuera que adentro, chico Estás más fuera que adentro Eric, obviamente aquí se tenía que dormir Bien Gracias Que sirva para algo Que sirva para algo, chicos Hidropulso Nos quitamos a Shinks Soy más rápido Cien por cien Cien por cien Cien por cien ¿Qué tiene poción? ¿Qué tiene poción? No me lo creo No lo mato ahora No lo mato No lo mato ni de dos No lo mato ni de dos Buena baza Pues espérate Porque ahora me interesa más pegar al Shinks, eh Pistola de agua de Slowpoke Vale, no me quitas nada Y Shinks Vale, perfecto Shinks, claro Ahora está el turno de curación Perfecto Pues voy a hacerle Focus Voy a hacerle Focus No me la quiero jugar Nos quitamos al Shinks de en medio Que al fin y al cabo es más problemático ¿Vale? El otro está paralizado y tal Ahí lo llevas Se... Madre mía Las confusiones Hoy es el día de las confusiones, eh Y se golpea A tu casa Eso es perfecto Porque ahora puedo meter El buena baza Ahí lo llevas Snabo sube al 13 Y Moya al 12 Estupendo Poco a poco Atiz Atizar ¿Qué basura es esto, tío? Paso, 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 paso Paso, pero vamos De locos paso Buena baza Slowpoke va a caer de otro golpe Esto es bueno Y se paraliza Ya está encarrilado, chicos Impidimp Oh, Impidimp Estupendo Nivel 13 Es un nivel No, 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 no Buena baza aquí Y sombra vil Aquí Eso ya me gusta más Ya me va gustando Lo vamos teniendo encarrilado Ojo porque Eric Es un Pokémonazo, eh Eric sirve Rayo confuso Yo me pregunto En qué día En qué milenio Habrá un combate fácil En este juego Buena baza Ahí te lo comas Perfecto Y ese Slowpoke Que menos mal Menos mal Que lo hemos tenido controlado Menos mal Ahora se vienen las capturas, chicos Que va a ser lo mejor Vale, y ahora Un Un Wingull Bueno Wingull Wingull no me preocupa tanto, ¿no? Sombra vil aquí Además está el 13 Está bien de nivel Ataque rápido Ok Ah, que estoy confuso Espérate Espérate Sombra vil Vale, vale, loco Lo dominas y lo matas Perfecto Pues ya Focus al Al bicho este Y como tengo dormido A Castillo No lo voy a usar Sube al 12 Qué lento sube, tío Quiero aprender Rayo Carga Ostras Vale, no pega tanto Pensaba que pegaba más Este ataque Mmm Voy a quedar Voy a quedar Impact Trueno Aunque puede fallar Rayo Carga Y eso no me mola Pero oye, Rayo Carga Sube al ataque especial Y eso sería increíble Vale, buena baza A ver cuánto le quitas Es un Wingull Es un Wingull Chicos Otro buena baza Y otro Sombra vil Y Wingull Para su casa Madre mía He temido por la vida de Castillo Con ese mordisco No os lo voy a negar Se me han puesto aquí Lo que viene siendo Las pelotas Pero ya está Hemos ganado Chicos De momento Seguimos tranquilos Ahora se vienen Dos Doble captura Que va a estar guay Y Moya Sube al 13 Estupendo Moya Soy Luis Moya Grande Moya Grande Moya Como derrapa Y let's go ¡Oh! ¡Ostras! ¿A qué nivel evoluciona Eric? ¿Al 14? Vale, chicos La primera evolución del juego Se viene El hombre de Galar ¡Qué chulo, chicos! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo el hombre! Pues ojo porque el hombre aprende sorpresa Y eso pues es interesante Ahí está Siniestro planta Por supuestísimo ¿Y aprende algo? No No Venga, entramos Nos vendamos Y vamos para allá No quiero entrar en el combate Eso sí que no me haría ilusión ¿Vale? 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 ¿Hola? ¿Ahí estamos? ¿Estamos en hierba? ¿Estamos en hierba? ¡Oh! ¡Final Pokémon de ruta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es! ¡Es! ¡Es Forma Galar! ¡Forma Galar de LGM! ¡Forma Galar de LGM! Vale Vale, vale, vale Perfecto Pues debe ser tipo eléctrico ¿No? Tiene amarillo Es amarillo, tío Es como amarillo Nivel 15 Nivel 15 Está por encima de todo mi equipo Vamos con Eric Porque puede ser tipo psíquico eléctrico O fantasma Es como morado ¿Qué tipo será? Yo flipo, tío Yo flipo Yo flipo Hasta LGM Venga, nos vemos, eh, crack Nos vemos Vale ¡Oh! ¡Poblio! Podría haber salido ¡Poblio! Lo que no sé Si me ha salido De encuentro De... De... Del aire O ha sido Encuentro de... De exclamación Porque yo creo que ha sido Encuentro de exclamación ¡Oh! ¡Horsey! Creo que ha sido Encuentro de exclamación, eh Aunque no estoy seguro A ver, venga Ahí está Encuentro de exclamación Vale Encuentro de exclamación, chicos ¡Luxio! ¡Vámonos! Tipo eléctrico Pero Pokémonazo Pokémonazo ¿Tiene intimidación? No, no tiene intimidación Vale, tiene woods, entonces Tiene woods Cuidado, eh Cuidado que tengamos a Marril Vamos a ir con un castillo Que tiene hipnosis Y es tipo eléctrico Vamos ¡Ay! Espérate que puede tener mordisco Aunque no vas a hacer mordisco Ahora, ¿no? Porque soy tipo hada Yo creo, vaya Yo creo Impact vale, perfecto Es que tiene mordisco, tío Es que cuidado Es que, joe Este Pokémon Nos da problemas Saquemos a quien saquemos Voy a ir con Eric No lo puedo hacer nada de estado Pero bueno Pues un luxio, eh Un pedazo de luxio Carga ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me huevón! Pero bueno Ya tenemos seis Pokémon con este Si lo capturamos Buena baza A ver cuánto le quito Impact Trueno Vale, me va a quitar más Está con el ataque subido Menos mal que es poco eficaz Buena baza A ver cuánto le quitamos Vale, vale El hombre, el hombre va pegando El hombre va pegando Claro que sí Impact Trueno Va a haber que hacerme agotar Si queremos aguantar ¡Ay! Lo he quitado menos Buena baza Le dejamos en rojo Voy a hacerme agotar No creo que lo mate Carga Ok ¡Ay, qué va el mega agotar! Ahí lo llevas ¡Uff! Le quito nada y menos ¿Cómo es el que tengo más ataque físico que especial, eh? ¡Qué raro tener más ataques! No sé, siendo un hombre Es un poco raro Vale Tiramos ¿Pokeball? ¡Iluxio! ¡Hermanito! ¿Te capturas? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡Sí! ¡Luxio atrapado! ¿Tú, compañeros? Podríamos haber conseguido un Primarina, tío Hubiera sido increíble ese Poplio O ese Horsea Hubiera sido brutal Pero Nos salió un Elgin Que hizo teletransporte O sea, es que Teletransporte, tío Es que Que Puto asco Vale ¿Eh? ¡Eh! ¡El Starter! ¡Madre mía! Este capítulo Este capítulo Está siendo increíble Tipo fantasma, chicos Os presento A la evolución A Ditzel Ditzile Y ahora es que Ni me acuerdo el nombre De este Pokémon, tío Mira, Ditzile ¿Qué pasa, Ditzile? Fantasma, agua Brutal Espectacular Maravilloso Increíble Pues nada Hoy tenemos de todo Mote de Luxio Iba a abrir los motes Y he oído el grito de la evolución Y digo No puede ser Vale Mote Que se va a llevar Nuestro amigo Luxio Va a ser Buah Le pega a este mazo, eh A este le pega mazo Pero sí al he puesto ¿Le he puesto? Creo que no Leo, de gatito gamer Vale, pues Leo Le pega muchísimo porque es como un león Bueno, es un perro, un león, no lo sé exactamente Leo, enhorabuena Leo Eres un gatito Un precioso Luxio, madre mía, que demarril es, tío Vamos a verlo, vamos a ver que tiene Debe tener woods, yo creo, ¿no? Este bicho ¡Tiene imán! ¡Tiene imán! ¡Ostras! El imán es lo que Eso es, fortalece tipo eléctrico ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Ey, fuck! Tiene agallas, que aumenta el ataque físico Pero me ha salido modesto Me ha salido modesto, tío ¡Qué rabia! No nos sale un Pokémon bueno, eh ¡Qué mal! ¡Qué mala suerte tenemos, hermanos! Pero bueno, vamos a dejar Este episodio por aquí Ya veremos si capturamos más o no capturamos más Si hay más rutas, creo que sí Maril, Maril, déjame en paz Déjame en paz, déjame en paz Vamos a dejar este pedazo de episodio por aquí, espero que os haya gustado Hemos capturado un Luxio No hemos capturado un Elgem, pero... Es que... Es lo que hay, es lo que hay Creo que ese Elgem era de encuentro... Bueno, da igual, da igual En la práctica da igual Son dos Pokémon random, que es lo que vale El primero no lo hemos capturado El segundo, pues sí A todo y modo, vamos a tener suerte ¡Nos vemos, chicos! Dejad un super like de computadora Apertad ese botón como si no hubiera un mañana Se vienen capturas Se viene la cueva Se viene... De todo, hermanos Y líder de gimnasio En un par de capítulos ¡Oh, oh, oh! Vais a flipar Hermanos, nos vemos ¡Chao! ¡Chao!